Música Hola, hola mis scraperos y scraperas ¿Cómo están? Para los que no me conocen Yo soy Izzy, bienvenidos a otro Martes de mi vida en Scrap Cuarta Parte Y bueno, el video de hoy va a ser un video Un poquito diferente, porque Si les voy a dar dos temas y les voy a dar Los requisitos de las páginas, pero no les voy a mostrar El procedimiento Y esto porque yo les dije desde un inicio que quería Como que este proyecto fuera un poquito diferente A los demás, y en esta ocasión Los dos temas que tengo para Mostrarles hoy, creo que les van a gustar Creo que tienen bastante que ver Con lo que estamos haciendo, pero bueno Ahorita al final les voy a explicar todo esto Voy a aprovechar también este video Para aclarar algunas de las dudas que ustedes tienen Que me han estado preguntando muchísimo Sobre el proyecto, mi vida en Scrap Vamos en el cuarto álbum, y lo más Importante y lo más Lo que yo quiero que ustedes tengan Con este proyecto es que lo disfruten Que hagan un proyecto para ustedes Que disfruten al hacerlo Que lo hagan con el corazón Que pongan ahí, que plasmen su vida Que plasmen sus cosas Lo que les gusta Que lo decoren como a ustedes les guste Con el estilo que a ustedes les guste más O con el que se identifiquen más Con los materiales que ustedes tengan, etc Recuerden que este proyecto es para ustedes Y que lo más importante es que lo disfruten Me han estado preguntando muchísimo Sobre el concurso Yo también ya les había mencionado Que al final cuando terminemos este proyecto Lo tengo más o menos programado Para terminarlo No me acuerdo si el último martes de agosto O el primero de septiembre Por ahí Van a ser 20 temas Creo que llevamos 10 Muchos me han dicho Que si les puedo dar los temas Porque la cuestión de las fotografías Y todo esto Si entiendo esa parte Pero también Ese factor sorpresa De cuando yo les voy dando a ustedes los temas Siento que se perdería un poco Si yo les adelanto los temas Y es algo que hemos tenido siempre Y que me gusta La forma en que ustedes lo han tomado Y que han reaccionado Conforme yo les voy dando los temas Entonces si siento que se perdería un poquito eso Por eso es la razón de que yo no les he querido dar Los temas por adelantado Yo al final Cuando terminemos todo el álbum Yo les voy a subir un video Que va a ser la convocatoria para el concurso Donde yo les voy a decir Cómo me pueden mostrar sus álbums Para poder participar en el concurso Obviamente me tienen que mostrar Todos sus álbums terminados Yo les había mencionado Que las formas de mostrármelo Van a ser o un video en YouTube O un álbum de fotos en su Facebook O si tienen algún blog Una entrada en su blog Con todas las fotografías Simplemente Va a ser una participación O me refiero a un post O un video O una carpeta Yo sé que muchos Le van avanzando Y me van mostrando sus videitos Me van mostrando sus fotos Me van mostrando sus entradas al blog Y que padre Me gusta muchísimo verlos Y si ustedes lo quieren hacer así Perfecto Pero para el concurso Pues únicamente va a ser Su video O su post O sus fotos De su proyecto terminado Pero les repito Que yo les voy a subir al final Un video exclusivamente Donde les explique así perfectamente Todo lo que tienen que cumplir Para participar Siempre han sido Bueno los últimos álbums Que hemos hecho Han sido estas tres cosas O por YouTube O por Facebook O por el blog Porque es la forma que a mí Me parece más sencilla Para poder ver todos los proyectos Así que si ustedes no tienen Alguna de estas Pues están a muy buen tiempo De irlas abriendo Que es súper sencillo Porque van a ser Las únicas tres formas Que van a poder participar Pero les repito Que al final Pues yo les voy a subir un video Con todos estos Con las fechas y todo No se estresen No se preocupen Les voy a dar Un tiempo bastante considerable Para que ustedes Me muestren sus proyectos Yo sé que muchos van iniciando Que muchos apenas van Encontrando el proyecto O que pues por tiempos A lo mejor lo van a hacer Todo junto No sé Ustedes no se preocupen Que yo les voy a dar Un tiempo bastante considerable Para que ustedes puedan Terminar sus álbums También Muchos me preguntan Sobre Los requisitos Los requisitos Pues son como Para divertirnos un poquito En cuestión de Pues el concurso O para A lo mejor Yo sé que Principalmente Los que van iniciando De repente Como que no saben Qué poner O cómo acomodar Entonces siento Que eso les ayuda Un poquito Muchos me han dicho Que no siguen los requisitos Porque no quieren participar En el concurso O etc Y eso es padre Porque les digo Que este proyecto Es de ustedes Es para que ustedes Lo disfruten Y lo hagan Como a ustedes les guste Yo pues simplemente Meto lo de los requisitos Pues les repito Para el concurso Y como para divertirnos Un poquito Con estas cosas Pero yo trato De ponerles cosas sencillas Cosas que ustedes Puedan tener a la mano Pero muchos de repente Me escriben mucho Por ejemplo Ahora que puse Algún requisito De algo de madera Que me escribían Que no tenían maderitas Que no podían comprarlas O que se les hacían Comprar muchas Para poner algo En un proyecto Etcétera Yo nunca les dije Que tenían que comprarme Y tener maderitas De las que yo tengo Yo creo que todos Tenemos un palillo De estos de cocina De madera Que utilizamos De dientes O para hacer brochetas O todos tenemos Un broche de estos Que utilizamos Para la ropa Para tener ropa O de estos palitos Como abatelenguas Que los que tienen niños Pues los utilizan Muchísimo Para proyectos escolares Un lápiz Un color Todo eso es madera Entonces Algún pedacito Por ahí que tengamos En casa de algo Volten a su alrededor Les digo Son requisitos Que yo sé Que ustedes pueden tener Si ya están haciendo Un álbum Si ya les gustan Las manualidades Sellos También me dicen Es que no tengo sellos Una pieza de foamy Donde ustedes puedan Hacer sus sellos Yo creo que también Esta la podemos tener Todo el mundo Entonces busquen Volten a su alrededor Y verán Que muchas de esas cosas Las tienen en su casa Y a lo mejor Ni siquiera se habían dado cuenta De que Pues de que las tenían Y no se me frustren Por los requisitos Tampoco Yo creo que todos los Que han participado En los álbums anteriores Saben que no soy así Que reviso con lupa Los requisitos Y tienen que ser No, no Les digo Es como ideas Y pues para que ustedes Se diviertan Y para que ustedes tengan Como más ideas De De lo que pueden poner En sus proyectos Entonces bueno Esto es de lo que Ustedes me han preguntado Muchísimo sobre la estructura Ya les dije Que ustedes pueden utilizar La estructura Que ustedes quieran Las medidas Que ustedes quieran Pueden hacer Una, dos, tres páginas Diez páginas Para un solo tema Lo importante Es que ustedes Lo disfruten muchísimo Y bueno Y bueno pues para los temas De hoy Decidí no mostrarles El procedimiento De las páginas Pues para que Yo sé que muchos Hacen scrap lift De lo que yo hago O se inspiran Entonces quiero que Estas páginas De verdad Les salgan a ustedes Como de su imaginación O de su interior Porque creo que Para todos los que Estamos haciendo este proyecto Van a ser temas Muy muy especiales El primero de los temas Sobre el cual Vamos a hablar En este día Es sobre nuestros Inicios scraperos Sobre como conocimos El scrap Como nos iniciamos En este maravilloso Y apasionante mundo Del scrapbook El primero de los requisitos Va a ser ese Que pongan el título Mis inicios scraperos O como me inicié En el scrap También eso les he dicho mucho Los títulos Yo se los doy Más o menos de idea Pero pues ustedes Lo pueden acomodar A sus palabras A sus idiomas A como a ustedes Les guste más El segundo de los requisitos Es que vamos a escribir Un poquito sobre Sobre eso Sobre como conocimos El scrap Sobre que nos gustó Al inicio No sé Todo lo que Ustedes quieran ir poniendo Incluso si tienen Fechas Si lo conocieron Por canales de YouTube Por blogs Por foros Etcétera Pues que puedan poner Un poquito De toda esa información Acerca de Cómo conocieron el scrap Y cómo fueron buscando Cositas Y todas estas cosas Que pues hacemos Que yo creo que todas Cuando conocemos Algo que nos gusta Pues comenzamos a buscar Información Y a buscar Cositas que nos puedan inspirar El tercero de los requisitos Para este tema Va a ser que utilicen Capas de papel Es decir Que pongan Esto estuvo muy de moda Como el año pasado Más o menos Que se ponían Varias capas de papel Es decir No sé Tres, cuatro Papelitos decorados Abajo de una fotografía O No sé Banners Uno sobre otro Que utilicen Que utilicen así Ustedes Varias capas De papel No precisamente Que sea el papel Decorado Del blog O del diseñador No, no Ustedes pueden Recuerden que pueden Hacer su propio papel O si tienen Papelitos de colores O recortes El chiste es que se vea Que están utilizando Varias capas De papel El cuarto De los requisitos Va a ser que utilicen Stickers, calcomanías Pegatinas Como ustedes le conozcan Y el quinto De los requisitos Es que utilicen El color amarillo El siguiente tema Va a ser que hablen Sobre su espacio creativo Su rinconcito creativo Su scrap room Su espacio scrapero Como ustedes le llamen El primero de los requisitos Va a ser el título Yo le voy a poner Mi rinconcito creativo Porque pues así es como Le llamo yo A mi espacio creativo Pero igual ustedes Pueden modificarlo Y ponerlo como ustedes quieran O si quieren utilizar Este título Pues estará perfecto El segundo requisito Es que escriban Acerca de su espacio De por qué lo tienen así O las cosas que más les gustan O acerca de su organización O no sé Si es grande Pequeño Algo que no les gusta Algo que no sé Lo que ustedes quieran Escribir acerca de su espacio creativo El tercero de los requisitos Va a ser que pongan una lista De sus cinco materiales favoritos En orden Por ejemplo No sé El número uno Me gusta más el papel El número dos Los clips El número tres Los colores Así una listita De cinco de sus materiales favoritos Que los pongan ahí Obviamente que tengan En su espacio creativo Si pueden poner fotitos De todo esto Pues estaría perfecto Pero bueno Esto no es requisito Pero si pueden Yo creo que se vería bastante bien El cuarto de los requisitos Es que pongan tags Uno o varios tags Los que ustedes quieran Del tamaño que ustedes quieran Y el quinto requisito Es que tenga El color verde Y bueno pues Esto es lo que les quería comentar El día de hoy Espero de verdad Ver sus páginas Sus interpretaciones De estos temas Bueno no sus interpretaciones Más bien Lo que les nace O lo que su mente creativa Puede tener Para estos dos temas Estoy segura Que me encantará verlos Y claro que yo les voy a mostrar Mis páginas Ya en el próximo video Donde hagamos el proceso De los siguientes temas Yo también les voy a mostrar Mis páginas De cómo me quedaron Aquí tengo yo mi álbum Aquí abajito les voy a dejar Una lista de reproducción De todos los álbums De mi vida en scrap Uno, dos y tres Por separado las tengo Y voy poniendo también En una nueva lista de reproducción Todos los videos Que llevamos para mi vida En scrap Número cuatro Y bueno yo por el día de hoy Me despido Espero que les haya gustado Este video Espero que ya se pongan Manos a la obra Con estos dos temas Que yo estoy casi segura Que a todos ustedes Les van a gustar Y los van a disfrutar Muchísimo Y bueno pues ya saben Que si tienen cualquier duda Cualquier comentario Me lo pueden dejar aquí abajito Y con gusto les responderé Yo los veo en el próximo video Gracias por estar creciendo Sí, sí Bye